Autotronica Este es un seguidor De cables, que ya voy a hacer Videos relacionados Y ahora me llegó Estos son unos regalos nuevos Que no sé que me mandaron Me voy a encontrar Con la sorpresa de que Uuuu, no Esto se pasa No, no me diga que me consiguió Esto se lo vengo pidiendo Hace rato Es un torquímetro De un cuarto De precisión No, no te puedo creer Gracias Autotronica Ya Balas de conversiones Que va Esto lo que hace rato Estoy buscando Para poder hacer cosas De precisión Que maravilla Una maravilla Esto con esto Me dejó Atónito Esto Ah, mirá Esto hace rato Quiere Yo soy usar Las cosas A la antigua Pero En algún momento Me tenía que tocar Hacer esto Así que Lo hago ahora Miren lo que es esto Ah, no te puedo Bueno Esto sí Esto está bueno Bien Una hotel Una maravilla Viene con su cajita Y que más No Las llaves Qué lindo Mirá Bueno Estas son las que estaba buscando También hace rato Tienen que ir El cliquen Del lado cerrado Están buenas Están buenas Acuérdense Autotrónica La Plata Buscan en las redes sociales ¿Sí? Autotrónica La Plata Con el código Todo Automotor Vas a tener Un descuento Especial Lo hablan Con Con Diego ¿Sí? O con su mujer Los dos Son unos fenómenos Aparte Te van a explicar Tienen unos programas Con eso Pasás al frente Seguro De todo Lo que es Información Técnica No No se lo pierdan Autotrónica La Plata